Buenas tardes, bienvenidos a los observatorios de Social Investor. En esta ocasión nos extenderemos durante dos jornadas gracias al patrocinio de Edmond de Rothschild, Nordea, Fidelity e Invesco. En esta primera sesión abordaremos cuáles son las mejores estrategias para generar alfa en este contexto de transición regulatoria en los aspectos climáticos y sociales. Para ello contamos con dos expertos de Edmond de Rothschild y Nordea y con la ayuda de la directora de Social Investor, Cristina Triana, quien moderará esta mesa. Adelante Cristina. Pues muchísimas gracias Carmen, la verdad es que con esta introducción ya nos has dado aquí la pregunta del millón que es ¿dónde, cómo podemos generar alfa en un entorno de cambio regulatorio tan intenso que estamos viendo en Europa, en España y en el mundo? Porque es un cambio absolutamente global y para poder profundizar sobre ellos pues tenemos la suerte de que esté con nosotros hoy Ana Rosa Castro, directora de ventas de Nordea España. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, todo muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente. Y además también Sebastián Senegas, Head of Souther Europe de Edmond de Rothschild. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes Sebastián. Empezamos. La primera pregunta ya la he dicho ya. Tenemos una algaraba, unos cambios regulatorios intensísimos. Solamente este año en España ya han entrado en vigor dos normativas importantes como es el reglamento de divulgación que cambia pues cómo vamos a clasificar todos los fondos en temas de sostenibilidad y luego la reforma de la ley de sociedades de capital que no sólo que es la transposición de la directiva de implicación de accionistas sino que además también pues trae otros cambios por ejemplo la introducción de las acciones de lealtad o el cambio en la publicación de informes de resultados. ¿Todos estos cambios regulatorios afectan a la forma de invertir? ¿Quién quiere empezar? Sí, bueno pues por nuestra parte yo creo que sí que sí que afecta y afecta a nivel global. Creo que bueno afecta sobre todo yo digo una forma positiva porque afecta en la implicación que tienen los accionistas con todas las empresas en las que están invirtiendo en el largo plazo y también afecta porque bueno pues por un lado va a afectar al inversor final a la hora de ver más información acerca de qué está invirtiendo, de dónde no está invirtiendo y qué tipo de categorización tienen los productos y por otro lado pues a la parte de las gestoras, parte de bueno pues el inversor institucional digamos que tiene que seleccionar de una forma distinta. Decimos que ya no es necesario sólo mirar los datos fundamentales de las empresas, los análisis cambian porque hay que tener en cuenta los datos de tanto ambientales, sociales como de gobernanza. Por lo tanto todas aquellas empresas que tengan todo esto más en cuenta van a ser yo creo ganadoras del futuro y sobre todo van a estar mucho más digamos adaptada su modelo de negocio a este tipo de transición que estamos viendo en el mercado. Por lo tanto sí que afecta pero yo diría que afecta de una forma positiva. Es verdad que ahora lo que tenemos que ver es cómo nos adaptamos todo el mercado a nivel global a todo este cambio porque evidentemente ahora lo que hemos hecho son los primeros pasos adaptarnos a una primera categorización y luego hay que ver cómo se divulga esa información y hasta qué nivel de información tenemos que dar y ahí va a estar la parte importante para ver exactamente quién está cumpliendo o no con esa primera clasificación que hemos llevado a cabo. Sebastián. Sí, afecta bueno totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Ana. Yo creo que la palabra es transparencia. Eso permite tener mucho más transparencia tanto al nivel efectivamente del inversor que va a saber mucho mejor dónde invierte si realmente las empresas en que invierte pues cumplen con los criterios de la inversión solamente responsable y los criterios ASG eso por la parte del inversor y bueno por la parte de las gestoras por la parte de digo del inversor final y por la parte de las gestoras pues nosotros también a la hora de analizar una empresa sobre todo para saber si realmente hay una oportunidad para esta empresa en el mundo de mañana que será mucho más que se va a girar mucho más hacia la inversión socialmente responsable hacia la economía más sostenible pues es importante también que nosotros tengamos estas transparencias y que sepamos exactamente si bueno una empresa va a cumplir o no con los criterios por lo cual más transparencia siempre es mejor y claramente es una es una gran oportunidad y también yo creo que al final que todos tengamos los mismos criterios eso eso es positivo porque no sólo españa es europa la la nueva clasificación de artículos 678 bueno 6 8 9 eso es muy positivo a nivel de transparencia y a nivel eso de armonización de todos los criterios por lo cual sí que afecta pero positivamente desde luego y cómo pasa esto con la otra otra de las grandes novedades que hemos tenido en europa en pocos meses que ha sido la puesta en marcha de la taxonomía verde que ahora acaba también de salir la primera clasificación de actividades sostenibles esto puede cambiar a largo plazo los activos que eligen en la inversión sg bueno yo creo que si esa taxonomía que por cierto significa la taxonomía no es más que la ciencia de la clasificación por lo cual hay que a veces europa hasta en estos términos muy burocráticos de clasificación no se nos gusta nos gusta emplear estas palabras pero la ciencia de la clasificación pero creo que en este caso es muy positivo es muy positivo otra vez porque ahora sí que vamos a evitar lo que se llama greenwashing no a aquellas gestoras aquellos fondos que se presentaban como muy asg en muy inversión solamente responsable por cierto algunos diciendo que lo hacían desde 40 años que sólo he escuchado yo bueno eso ya se acabó y entonces lo que si no eres artículo 8 o 9 es que realmente no puedes decir que tu gestión es es muy de inversión socialmente responsable incluso bueno pues oye si queremos una inversión socialmente responsable por los cuatro costados eso es artículo 9 pero ya con artículo 8 tenemos un primer paso hacia la integración asg etc etc por lo cual es muy positivo repito transparencia y armonización de criterios esto a nivel europeo yo creo que es muy positivo aquí tenemos gestoras de distintos países tenemos gestoras en españa por supuesto está bien que todos juguemos con él con las mismas reglas y que lo que presentamos como como asg pues o como inversión socialmente responsable lo sea de verdad pues muy de acuerdo con lo que ha dicho no como bien has dicho la taxonomía para la parte verde la parte más relacionada con el tema medioambiental ya ha venido ya lo estamos viendo también estamos viendo también como afecta de una forma positiva a ciertos sectores como puede ser la tecnología más sostenible y por otro lado también vemos que bueno pues durante este año finales de año principios del que viene veremos también cómo llega esta taxonomía al tema más social y de gobernanza cierto que ahí vemos cierta más complejidad porque hay menos digamos ratios que sean numéricos y tangibles si lo comparamos con la parte medioambiental porque ahí digamos que está más ligado a la parte de la ciencia y en la parte bueno pues social y de gobernanza tendremos que ver exactamente cómo somos capaces de medir eso que quizás es algo más complejo como decía pero igualmente creemos que todo esto lo que lleva es justamente lo que ha dicho Sebastián es mucha más bueno pues homogeneidad en el mercado mucha más transparencia y sobre todo pues que seamos capaces los que llevamos mucho tiempo trabajando también en esto pues de demostrar que lo que estábamos haciendo tenía un sentido y que podemos estar al digamos al nivel de lo que está exigiendo hoy en día a nivel regulatorio lo complicado va a ser pues para eso bueno pues está todo esto de evitar ese greenwashing de aquellas casas o tal que estaban diciendo que algunos fondos eran totalmente responsables sostenibles y a lo mejor pues ahora una vez que se miren ciertos criterios y la parte digamos de atrás de toda esa inversión pues no son capaces de divulgar esa información así que creemos que es muy importante para que haya transparencia para que el inversor final tenga toda esa información si quiere invertir en un fondo sostenible quería tener un apunte sobre los sectores porque lo has comentado nosotros a ver hay sectores que es evidente que les va a favorecer transición energética renovables etcétera aquellas empresas que se han volcado con estos temas pero nosotros como vemos las cosas creemos que en todos los sectores va a afectar positivamente y hay oportunidades en todos los sectores hay oportunidades en industriales hay oportunidades en materiales en materiales para ver sectores hay oportunidades en todos los sectores y eso no hay que pensar en muchas veces nos fijamos mucho en la letra A lo has comentado justamente y entonces eso es lo más obvio porque es lo más fácil de también de bueno pues de clasificar lo más fácil de tener números pero realmente las otras letras son muy importantes de hecho con la COVID-19 creo que ha sido un acelerador para la ASG pero para la letra S en particular ha sido un gran acelerador la COVID-19 el capital humano human capital como se llama que es muy importante por lo cual no hay que pensar en clave sector que también pero no solo es una oportunidad para todos los sectores y todas aquellas empresas que se van a volcar que no se van a volcar con el tema lo que estabas comentando en el Green IT como como se llama telecomunicaciones o hay muchas oportunidades y bueno pues a lo mejor no es un sector en el cual pensamos ahí directamente cuando pensamos en la nivel socialmente responsable sí porque quizás haya sectores más visibles que están acercándose y más invisibles o no sé teniendo en cuenta efectivamente que hay sectores una vez transición energética que todo el mundo está viendo que efectivamente oye pues tienen una oportunidad en este mundo si qué estrategias o sea realmente pues tenemos muchas estrategias en ASG buscar improvers buscar nombres propios buscar sectoriales impacto no sé qué estrategias realmente en este contexto de cambio y que alteran si no es una estrategia sectorial pueden ser interesantes o creéis que pueden realmente generar valor para bueno pues para el partícipe pues nosotros por la parte de la ordea así que nos fijamos más como dice ya no sólo mirando al tema regulatorio que creemos que evidentemente eso también impacta a ciertos sectores como dices pero también mirando a largo plazo según lo que estamos viviendo incluso impulsados también por el tema del COVID que hemos vivido miramos mucho la mega tendencia a nivel estructural o sea invertir en tendencias que creemos que tienen un largo recorrido y sobre todo que no se van a ver tan impactadas por si un país tiene una cifra mayor o menor en el crecimiento del PIB durante un año determinado creemos que por ejemplo pues lo que sería el cambio demográfico el cambio de la clase bueno el aumento de la clase media en países emergentes el tema de la sostenibilidad ya no sólo en cómo es el producto de sostenible sino cómo ha sido producido y cómo ha sido y cómo ha llegado a ti yo creo que eso todo eso lleva a cabo muchos sectores que están involucrados y que pueden ser empresas también que pueden favorecerse de todo esto también podemos hablar de empresas que digamos que estén esa transición que estén contaminando pero en una baja medida y sobre todo que estén ofreciendo un producto o un servicio que lleva a cabo una eficiencia energética creemos que ahí hay bastante digamos recorrido también empresas que están en un sector algo más nicho como puede ser por ejemplo la construcción inteligente o bueno puede ser también el tema de la agricultura inteligente que han desarrollado una ventaja competitiva que pueden seguir desarrollando y sobre todo que tiene mucho sentido para tener sostenibilidad en el largo plazo también hablas de tema de sostenibles creemos que el tema de utility y servicios públicos también es algo que va a tener mucho apoyo porque queremos llegar a todo a cumplir toda esta taxonomía y aparte también porque ellas mismas están invirtiendo mucho leíamos el otro día en des invirtiendo 25 mil 25 millones bueno pues para llegar a unas producciones un 80% libres de co2 cosa que también pues va a ser que sea una empresa bastante más preparada para todo lo que viene en el medio y largo plazo así que creemos que sí que hay muchos sectores como antes comentaba sebastián no es un sector o una zona en concreto pero hay que mirar ese crecimiento estructural y esa mega tendencia que creemos que se va a mantener en largo plazo sebastián sobre estrategias sí a ver totalmente de acuerdo nosotros bueno hay muchas oportunidades pero yo quiero también decir una cosa hay muchas oportunidades porque hay un peligro un riesgo real o sea cuando sobre todo si hablamos de la a medio ambiente entonces también hay que vigilar esto y que y que todas estas inversiones permitan reducir este riesgo a veces nos olvidamos hablando de oportunidades que bueno hay un riesgo por eso existen estas oportunidades pero evidentemente existen y va a haber mucho crecimiento acerca de del medio ambiente o de todo lo que hemos comentado nosotros lo que preferimos efectivamente mirar a largo plazo decías tú temáticas entonces temáticas que abarcan todo tipo de sectores hay si me permites pues yo te diría dos ahora mismo obviamente el lo que se llama el la hoja de ruta de dos grados no intentar que no subamos la temperatura globalmente de más de dos grados en lo que se recoge en el acuerdo de parís de 2015 pues eso es muy importante y eso crea muchas oportunidades crea muchas oportunidades evidentemente en empresas como iberrola por ejemplo que que ha invertido muchísimo en paneles solares y eso es obvio y nos decían que hay un mercado enorme entonces ahí crean muchas oportunidades en aquellas empresas pero no solo también empresas que permiten que eso ocurra los los malos de la película que siempre somos nosotros del sector financiero pues si financiamos financiamos también esta transición energética es muy importante por lo cual los llamamos en inglés los que permiten los que apoyan que soportan este cambio climático el sector financiero también en el sector tecnológico se habla mucho de la nube el cloud en todo el sector tecnológico podría podría representar el 14% en 2030 de las emisiones de carbono de carbono entonces ahí también hay que encontrar soluciones y eso no es tan obvio porque pensamos que si hacemos todo online está bien no me desplazo que eso está bien pero luego lo que está en la nube como seguramente sabes pues hay grandes ordenadores que que emiten bueno muchísimo calor y que emiten muchísimo muchísimo carbono y esto hay soluciones hay empresas una que se llama equinix por ejemplo que tiene el 92% de su energía que es renovable de la que de la que utiliza que es renovable y soluciones que permiten reducir mucho este estas emisiones del sector tecnológico que es una es una oportunidad pero es un desafío importante de cara al futuro por lo cual multisector dos grados y el otro la otra temática y termino con esto el capital humano hablando de la letra ese que a veces se nos olvida como decía antes la ese y la g que el capital humano muy importante dos temas porque primero es muy importante de cara a todos las temáticas sociales que hay en el mundo pues propagar la educación y propagar el conocimiento hay empresas obvias que es como alfabet pero también empresas de educación online en china por ejemplo que son muy con precios asequibles por cierto y luego porque aquellas empresas que tratan bien a sus empleados esperemos que estamos todos en empresas así pues son empresas más productivas no empresas que van a van a tener hablando de oportunidad de inversión que van a tener mejores resultados que otras que tratan peor a sus empleados y a sus proveedores por lo cual el capital humano también es una estrategia multisector claramente que de cara al futuro será importante bueno entonces tenemos regulación está pendiente están trabajando también una taxonomía social que la pudamos incluir pero está la teoría de empleados felices empresa productiva no sé también en el lo hemos visto en la taxonomía verde primero habéis sido la industria de la inversión la que habéis empezado a incentivar esto luego ha llegado la regulación o sea a nivel social si estáis trabajando mucho más también en la selección de valores sí la verdad es que de acuerdo con lo que se ha comentado antes y con lo que tú decías al principio no es más feliz más productividad también se leía hace poco que siete de cada diez empleados preferían trabajar una empresa verde una empresa sostenible no yo creo que también va por ahí antes decíamos el consumidor pide producto sostenible el empleado también pide trabajar en una empresa que sea sostenible con el medio ambiente a nivel social y a nivel gobernanza muy de acuerdo también con lo que ha dicho antes bueno pues es verdad que se ha visto mucho más impulso a la parte de la de medio ambiental a parte de la de de asg porque ha habido bueno pues una mayor demanda hubo mucho más oferta de producto encaminada a ese tipo de inversiones pero ahora sí que estamos viendo un digamos un cambio en lo que sería la hoja de ruta para una parte mayor también de enfocarnos en temas social y gobernanza principalmente porque lo que hemos vivido durante el año pasado también nos ha hecho movernos y ver también que es necesario tener un mayor bienestar social y una mayor mejora a nivel bueno pues sanidad así que por nuestra parte sí que estamos trabajando en estrategias también que invierta monotemáticos que está más enfocado al tema social donde hacemos como digo hincapié en tema de educación tema también pues de consumo verde tema de digamos mejora del bienestar digamos a nivel trabajador a nivel mejoras de la empresa no también el tema de diversidad de género o sea todo tipo de temáticas que vayan enlazadas a una mejor gobernanza y a una mejora social a todos los términos por lo tanto así que estamos trabajando yo creo que la mayoría de gestoras estamos muy enfocadas en eso porque sabemos que hay que darle un poco más de tiempo porque el inversor estaba muy centrado en el tema medioambiental pero esto está ya por venir porque es verdad que hay una mayor concienciación sobre todo este tipo de temas de marcial si no totalmente de acuerdo he comentado el tema de capital humano y es verdad que la letra s y g sobre todo la s diría porque la g es verdad que es algo que existe desde mucho tiempo no sea al final más tradicional más pero la s es más complicado de a lo mejor pues eso de clasificar es más complicado los criterios son bastante cualitativos pero hay algunos cuantitativos lo ha comentado Ana Rosa pero también en la tasa de accidentes en algunas algunos sectores no no será en el nuestro tanto pero en otros sectores sí y el bienestar de los empleados por ejemplo hay un tema que también es yo creo que es bastante obvio y ya bastante conocido las horas de formación que damos a los empleados pero no es sólo eso yo creo que el acelerador de la COVID 19 también ha tenido obviamente un impacto muy fuerte en el teletrabajo y eso es parte yo creo de también el bienestar del empleado al menos dar esta esta libertad de poder elegir entre y si quiero trabajar desde casa más tiempo menos tiempo eso también creo que es parte de bueno de los criterios que vamos a ver y seguramente yo creo que es así el tema social las empresas puede parecer un tópico decir que bueno si todo el mundo está contento entonces va a ir mejor la empresa pero yo creo que al final es así y los que tenemos niños te aseguro que efectivamente lo que decía Ana Rosa pues sólo quieren trabajar en empresas sostenibles verde bueno pues ahí yo creo que va a haber muchas oportunidades para para estas empresas de fichar a gente joven esa capacidad de captar talento justo porque te sientes identificado con los valores hablamos todo estamos hablando del mundo de los activos líquidos cotizados que se pueden comprar pero en el mundo de los activos y líquidos todas esta transformación también se está teniendo en cuenta y además va a ser entiendo no sé cómo lo veis vosotros si va a ser exigible en todo el mundo del capital riesgo en las inversiones en otro tipo de fondos que también sean de aplicación bueno voy a empezar si a ver los los la regulación europea de con los artículos aplica también al mundo de private equity por ejemplo entonces ya tenemos artículo 6 artículo 8 artículo 9 además yo creo que es un mundo mucho mucho más fácil para implementar para ver lo que es de impacto realmente lo que es sostenible lo que no es porque al final en general en los activos y líquidos no siempre pero hay una parte importante se invierte en empresas más nuevas más joven donde es más fácil cambiar el negocio hacia hacia algo más sostenible primero segundo porque muchas de estas empresas han creado directamente con el chip sostenible que es más complicado una empresa que existe desde 100 años para que cambie el chip por lo cual ahí sí que es bastante más fácil encontrar no inversión de impacto no sólo no hay sólo inversiones de impacto no hay sólo inversiones sostenibles por supuesto pero pero creo que es más es más fácil de medir y además muchas veces cuando inviertes un activo y líquido en una empresa no en todo repito pero pero hay una parte tienes un peso muy importante hay empresas en que nosotros tenemos 16 mil millones en activos y líquidos y hay buena parte bueno donde tú puedes representar 20 30 40 por ciento incluso tener mayoría te es claro es mucho más fácil imponer de alguna manera o dirigir la empresa hacia los criterios sostenibles que quieres pero desde luego hay muchas oportunidades en activos y líquidos y bueno también va a crecer mucho la inversión sostenible en activos y líquidos pues poco que añadir aquí muy de acuerdo con lo que ha dicho yo creo que ahí ya se empezó un poco trabajando más en la parte sostenible ya empezaron ese tipo de productos creemos que esto afecta a todos los activos por por igual este tipo de regulación por lo tanto si queremos en la complejidad mucho mayor en los productos líquidos porque creemos que es más cambiar la dirección de un buque mucho más grande no que si lo hacemos en líquidos creemos que hay oportunidad de inversión y creemos que es mucho más tangible a la hora de tener un objetivo numérico de impacto en ese tipo de productos pero creemos que el reto mayor está en los líquidos donde como decía es cambiar más la forma de trabajar en el proceso y adaptarse de una forma bastante más digamos amplia a todo lo que está pasando no sea oportunidades en ambios en ambos activos pero quizá el líquido estaba mucho más ya adentrado en este tipo de inversión y esa transformación porque bueno ha habido mucho debate sobre si por ejemplo las actividades sostenibles de la taxonomía iban a crear un mundo de buenos y malos hoy por hoy además pero volvemos un poco a esa preocupación por la por la e están una serie de industrias que tienen que hacer una transformación muy importante estamos por ejemplo el petróleo y el gas pero el transporte líneas aéreas tienen también son grandes emisores y ahí tienen mucho reto por delante habrá hay como lo veis hay oportunidades en hombres propios en este sector hay o en el general del sector ana pues aquí yo creo que es importante analizar bien la empresa yo creo que aquí también se da mucho paso a lo que sería la parte de conocer a la empresa y llevar una gestión activa con ella y todo el tema del engagement y el compromiso sí que por si miramos datos a nivel cuantitativo números cerrados pues puede ser mucho más complicado para algunos sectores como el energético por ejemplo que mencionabas que estén mucho más digamos relacionadas con el tema de bueno pues gases contaminantes y ahí bueno pues nosotros hemos participado por ejemplo desde finales del año pasado estamos siendo miembros de lo que sería la iniciativa mundial para hacer una reducción de gases contaminantes a cero y cumplir todo este objetivo de la cumbre de parís donde se disminuya los grados que hay a nivel digamos mundial de la temperatura y por ejemplo ahí lo que hacemos es una lista de empresas que sí que están cumpliendo con esto aunque estén relacionadas con el tema de como te digo pues poder llegar a ser contaminantes pero en una medida que sea bastante razonable por lo tanto tenemos ahí un listado de empresas en las que podemos invertir y por ejemplo entraría mucha empresa eléctrica en este sentido sí que hay sectores que lo tienen más complicado pero creemos también que es la manera en la que se adapten creemos que va a haber también ayudas porque no vamos a dejar sectores totalmente abandonados en la inversión van a tener ayudas también para ver cómo aplican todo este tipo de cambios y creemos que van a ser aquellos ganadores aquellos que bueno pues pongan más enfoque y más digamos esfuerzos en poder cumplir con todo esto antes hablada del tema del engagement yo creo que es muy importante esto aquí porque cuando miramos un dato a nivel digamos completo podemos ver que ese dato quizás no es tan positivo pero quizás hay unos temas cualitativos detrás que explican que la empresa está haciendo reformas para cambiar eso y también se le tiene que dar una oportunidad a ese tipo de empresas para que puedan llevar a cabo ese cambio y también poder ya no sólo darle oportunidades a la hora de invertir en ellas sino también participar que se pueda digamos marcar unos objetivos conjuntos una gestora con esa empresa para que eso se lleve a cabo digamos intercambiar conocimiento yo creo que es una parte muy importante de toda la inversión responsable que es también poder llevar a cabo iniciativas donde se participen para poder hacer un cambio a nivel global así que el engagement ahí lo veo clave para que ese tipo de sectores se vean más beneficiados Sebastián sí totalmente de acuerdo a ver ya no se habla tanto de exclusión salvo para temas obvios que no vamos a comentar pero ya no hay exclusión porque sí de sectores lo que nos gusta bueno nosotros que tenemos obviamente una herramienta interna pues damos un rating a todas las empresas del universo de inversión e independientemente del sector es obvio que hay sectores que son más parte de la solución y otros que son más parte del problema pero lo que nos gusta y lo que has comentado Ana lo que nos gusta también es ver la película no tanto la foto la foto en algún momento pues claro si todo es un fabricante de coches o una aerolínea es obvio que en términos de medio ambiente pues no va a ser tan tan obvio pero no hay que olvidar las dos otras letras volvemos al tema de siempre por lo cual luego le das un rating una clasificación una nota en general no sólo sobre el medio ambiente obviamente tienen que hacer esfuerzos y tienen que que bueno pues intentar cambiar su negocio nosotros premiamos en algunos de estos fondos aquellas grandes empresas de estos sectores no muy evidentes pero bueno que están promocionando una solución un producto que es una solución a un desafío sostenible si al menos representa un 15% de sus ventas por ejemplo podría ser 10 o 20 pero quiere decir que es algo muy importante también premiar aquellas empresas que si están haciendo un esfuerzo los coches es obvio hay muchos fabricantes que están ahí metidos muy metidos en el coche eléctrico y bueno pues hay que premiar también a estas estas empresas no de cara a las otras ahora bien es verdad que hay sectores que van a ser que se van a ver más beneficiados y que van a ver más flujos que otros sectores yo creo que es obvio pero bueno pues seguiremos utilizando el avión seguiremos utilizando el coche por lo cual yo yo creo que todo eso se va a estabilizar en algún momento y cuando veamos que estas empresas están estos sectores están promocionando soluciones reales a estos desafíos sostenibles dirás también es que estamos viendo un punto y en materia medioambiental que hay tecnologías que van a venir pero que todavía no existen que se tienen que desarrollar y que serán impulsoras en este sentido como gestores y los dos habéis hecho referencia a ello la implicación el engagement ese trabajo está cuando como gestoras también bueno estáis en los movimientos de cero tenéis un compromiso de mover vuestras carteras y adaptarlas para la lucha contra el cambio climático cambia esa perspectiva por ejemplo que las inversiones que se hagan como vais a crear o queréis crear unas políticas de implicación también sean a largo plazo y para ese tipo de empresas en proceso de transición una llamada con una S con una G con un buen proyecto en materia medioambiental puede captar vuestra atención si además hay un diálogo abierto con el equipo directivo que conduzca hacia ese objetivo bueno empiezo si quieres si no la verdad que ha cambiado mucho el tema desde diez años o veinte o lo que quieras antes el que hacía el estudio digamos ASG o sostenible pues era el que venía al final de la reunión ahí para hacer sus preguntas que bueno que nadie quería quería contestar eso ha cambiado ahora hay reuniones cien por cien dedicadas a las temáticas ASG bueno las criterios ASG el engagement es fundamental y es fundamental para las empresas para nosotros es decir que si no hay diálogo lo que comentabas si no vemos una tendencia positiva y por eso hay que evitar el greenwashing como decíamos al principio a toda costa nosotros no vamos a invertir en una empresa así y premiará el tema sostenible para así decirlo o responsable sostenible ya hay tantas palabras para decir lo mismo pero que va a premiar esto sobre fundamentales hay empresas en que nos gustaría invertir pero no las no vamos a invertir primero porque no es nuestro proceso nuestro proceso tiene que premiar los criterios de sostenibilidad pero además porque creemos realmente que estas empresas no lo van a hacer también el futuro si no ven que hay una oportunidad ahí para cambiar su negocio para hacerlo más sostenible y que eso va a mejorar sus cifras por lo cual el engagement es fundamental para ambas partes el inversor profesional que tiene que ver si realmente hay un compromiso o no y para la empresa también yo creo que para que se dé cuenta que eso es una oportunidad para su negocio no es solo para molestarlo pues si nosotros lo que hacemos también tenemos un equipo interno con 18 personas trabajando solo en análisis de las empresas a nivel ASG lo que hacemos ahí es que llevamos a cabo esa parte cualitativa como te decía antes y también como decía Sebastián pues premiando aquellas empresas que han tenido o quieren tener cierto cambio porque si solo miramos esa foto concreta donde la empresa tiene un dato puntual no podemos ver que hay detrás entonces tenemos muchos engagement con empresas donde nos sentamos con ellas solo para hablar de esto y para entender que están haciendo yo creo que es lo importante marcar esos objetivos y ver cómo está funcionando porque así te das una visión completa de la empresa y puedes entender mucho mejor cómo está ligado eso a la valoración de la empresa y cómo está ligado el crecimiento que puede tener en largo plazo y cómo es la convicción que tienen a nivel gobernanza para hacer cambios en la empresa hay veces que te encuentras una reacción de la empresa que no es la que esperas porque no están haciendo cambios y tú esperabas que sí y ahí pues sí que podemos hablar pues quizás es necesario excluir esta empresa pero si vemos que están llevando a cabo esos cambios sí que lo que hacemos es hacer un rating A, B o C excluimos aquellas empresas en C pero aquellas empresas en B no tenemos que elegir solo las A por excelencia sino que aquellas empresas en B perdón sí que le damos esa oportunidad si creemos que están haciendo ese cambio y también al principio hablamos del tema regulación y el tema divulgación todo lo que va a llevar esto vamos a tener que divulgar la información cuando demos información y digamos este producto tiene esta empresa que bueno pues durante este último periodo hemos visto que ha estado ha sido más contaminante ya no es sólo decir que ha sido más contaminante tienes que explicar al inversor qué vas a hacer al respecto y eso yo creo que será sólo posible a través de un engagement con la empresa para entender por qué ha pasado esto y qué medidas están tomando para llevarlo a cabo pues lo agradecemos los periodistas porque con toda esa información probablemente nos deis mucho material harán muy buenos artículos pues muchísimas gracias Ana Rosa por estar con nosotros esta tarde muy interesante también Sebastián todas vuestras aportaciones espero que hayáis pasado un buen rato y veros pronto también seguro que a ustedes pues les espero mañana a la misma hora en la segunda sesión del Observatorio de Social Investor hasta pronto